Después del rotundo éxito de las piedras sanadoras, hemos descubierto que hay un enorme público que consume productos naturales, de buena vida, nada de colesterol. Te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte, viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena, me vengo a humillar, a ver si así te conmueves, y olvidas que un día, sin quererlo, te ofendí. Pero te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte, contigo en la vida, qué bonito es el amor. Contigo en la vida, qué bonito es el amor. ¡Llega! ¡Órale! Por fin pensaste en mi propuesta, muñeca. En esa sando. Muñeca, es muy sencillo, sí o no. Mira, este es un oficio que dura muy poco. Te estoy ofreciendo una gran oportunidad. ¿Te imaginas que tú un día sea la que maneje el Salón Kitty? Lo sé, Yovanka, y te lo agradezco, pero... Es que precisamente por eso, ¿ves? Sería bueno que me tomara unos días para meditarlo bien y tenerlo bien claro, ¿no? Bueno, pero que sean pocos. ¿Sí? Gracias. Señora Yovanka. Quería pedirle disculpas por lo que pasó hace un rato. Ya me había olvidado. Tampoco es que me tome todo el día para pensar en incidentes que no tienen ninguna importancia. Parece que disfrutas humillándome. ¿Por qué? ¿Te hace feliz, te excita? También otra vez, por favor. A ti ni siquiera te gusta Luis Carlos Villamore. Si te acostaste con él, fue para demostrar que puedes hacer lo que te da la gana. Que todos los hombres van corriendo hacia ti y apenas así esto. Sí, claro, eres una mujer muy hermosa y deseable. Pero que hay que recordártelo cada diez minutos para que estés contenta. ¿Perdón? ¿Qué te pasa? Me sigues hablando así y te despido, ¿ok? Perdón, señora. En verdad no sé qué me pasó. Disculpe. Pero qué enorme error cometí contigo. Hazme un favor. Anda, acuéstate con Jezabel, lo necesitas. Pero viste a Nanda, ¿verdad? ¿Qué te dijo? ¿Cómo la viste? ¿Qué te importa, Nando? Lo mejor es sacarle la plata a estos pituquitos. Con toda esta plata voy a conseguir toda la Nanda que quieras, Ángeles. Debe estar asustada. Debe estar así. Yo tengo que verla. Tengo que hablar con ella. Tengo... No sé... Tranquiles, Tranquiles. Tranquilízate. ¿Ya? Ya te dije. Ella reaccionó tal cual Iván nos dijo. Le pidió a la condesa que no llame a la policía. Tanto te obsesionas por el pasado. Es que no me importa el pasado con ella. Lo que le importa es el futuro. ¿Me entiendes? Tranquiles. Despierta, hermano. Vamos a chupar y celebrar. Hice todo bien. ¡Vamos! Anda tú, anda tú. Yo tengo que verla. Tengo que verla. Tengo que verla. Rogelio, por favor. Perdóname y vuelve a casa. Muchísimas gracias por el espectáculo. Estuvo muy bonito, pero... Pero ahora estamos en una reunión. ¡Qué reunión y qué reunión! ¡Que traigan el tequila y toquense otra! ¡Órale! Sí, gracias por todo. Pueden retirarse, ¿sí? Déjenme ahora sola con... Pues con la mariachi. ¡O déjenme sola con ese cuate que está re de churro! ¡Vamos, vamos, 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 señores ejecutivos! ¡Órale, cuate, órale! ¡Eres una loquita! ¡Lo soy! Entonces, ¿me perdonas? ¿Y cómo sé que no me volverás a mentir? ¿Eh? ¡Lo juro por la Virgen de Guadalupe! Pues que la vez pasada me dijiste lo mismo y mira cómo estamos. ¡Ay, órale! ¡Órale, pues! Rogelio. ¿Qué? Por favor. ¿Qué puedo hacer para ablandarte? Estás más duro que mis piedras sanadoras, por el amor de Dios. ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos a la casa! Yo ya no confío de ti, de todo lo que dices te creo la mitad.